Si le haces algo, si le haces algo se va a redes sociales, de igual manera voy a grabar la placa de tu carro y es por la seguridad del joven y mi seguridad. Tengo la placa del carro y tengo a ustedes, así que por favor les pido que se retiren, les pido que se retiren, por favor. Por favor, Iván, cuéntalo, Iván, no se valen esas cosas, Iván, joven, ay no, Iván, joven, Iván, Iván.